André Buesa, que os salen de más canciones, más corrido de repertorio Buesa, oiga Canto desde la prisión y cantando conmigo Me llegan muchos recuerdos de los ranchos y mi gente De mi clave que es el 7, de la palma cuando quiero Recuerdo que en mi silicio, en una bronco franqueada Los ranchos los recorrían, comprando la marihuana Y no traía gente armada, no puedo vivir el día Fuimos creciendo entre hermanos, y entre todos ordenamos Que allá en la palma se hiciera, la casa de la herradora Y una escuela con el nombre, de Doña Ramona Leiva Bien cargado de billetes, hoy llegando Bien cuajado me mandaron los caballos, como tenía ganas de andar en mi rancho Puros verdes, ahorita no quemando Como les reta que quiero, de chiva y de polvo blanco Les dejo un polvaderón, la dea me andaba buscando Venga siempre desvamos con los ranchos, de Bujana vamos a poner los sartos Traigo ganas de jalaros muy norteños, también traigo un barro ya para el sueño Por dinero no se agüiten, y ahorita es el que me sobra Y allá por Gama, Cholandia, la tienda sigue chorreando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!